La gran Happy Hour Airport, al norte del estado de Nueva York, ya tiene lista su primera cosecha de cannabis para uso recreativo. Sus dueños solo esperan para su distribución que las autoridades neoyorquinas den el pistoletazo de salida a su venta, con la apertura a finales de año, de dispensarios legales de marihuana. Las manos hábiles de una decena de jornaleros, en su mayoría de origen latinoamericano, escogen uno a uno los cocoyos de marihuana de mayor tamaño. Estos van pasando frente a sus ojos por una cinta transportadora, que termina en una pequeña cascada de cannabis y que se precipita en una caja junto al resto de las flores de la planta. Las plantas fueron cosechadas a mano en octubre y colocadas en secaderos. Gail Hepburn y su hermana Amy gestionan esta granja y han obtenido un permiso para cultivar 8.000 metros cuadrados de marihuana, pero que en total ocupan 40.000 metros cuadrados porque se han unido al proyecto otras cuatro personas con licencias. El estado de Nueva York legalizó en marzo de 2021 el consumo de marihuana y comenzó un proceso para regular desde el cultivo hasta la venta de esta droga, que ya es legal en otros estados del país.